Arroyo de mecanismos que promueven y canalizan la participación ciudadana a través de propuestas legislativas, pedidos, opiniones o sugerencias y actividades de formación ciudadana dirigidos a toda la población a nivel nacional en costa, sierra y selva del Perú. Y para lograrlo, contamos con diversos programas como Parlamento Joven, es un espacio de participación y formación ciudadana juvenil a través del cual tienen la oportunidad de vivir la experiencia de ser congresista, simulando el trabajo legislativo, estudiando y debatiendo proyectos de ley reales presentados por los parlamentarios. Parlamento Universitario nace con el propósito de fomentar el desarrollo de la cultura cívica de la ciudadanía en la etapa universitaria y en las organizaciones de la sociedad civil. Consiste en la conformación de un parlamento donde 130 estudiantes y o ciudadanos eligen a su mesa directiva y en una sesión del Pleno del Congreso analizan, debaten y votan las iniciativas legislativas. Parlamento Escolar Fomenta el desarrollo de la cultura cívica y la ciudadanía en la etapa escolar. Los estudiantes se reúnen en grupos parlamentarios, eligen a su mesa directiva, organizan las comisiones ordinarias, estudian los proyectos de ley, debaten y votan las iniciativas legislativas. Los estudiantes viven la experiencia de ser congresistas. Mujer, derechos y oportunidades Calleres que buscan orientar a la población sobre los derechos de la mujer, sobre las medidas de protección contra la violencia y los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar cualquier manifestación de violencia hacia la mujer o el círculo familiar. Asimismo se promueve la generación de oportunidades para su desarrollo y empoderamiento en la sociedad. Terrorismo nunca más Son jornadas de sensibilización sobre las implicancias nefastas de las acciones terroristas sucedidas en el Perú para evitar que se vuelva a repetir porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Asimismo se sensibiliza sobre la importancia de vivir en un país con cultura de paz y en democracia. Cursos virtuales Donde se imparten contenidos orientados a fomentar la cultura cívica, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia así como difundir la organización y funciones del Congreso de la República entre los cursos que se imparten son Conociendo la Constitución Participación Política y Ciudadana Cómo elaborar un proyecto de ley Congreso, Organización y Funciones Control Político Entre otros Martes Democrático Consiste en el desarrollo de conferencias sobre diversos temas de la agenda parlamentaria y de interés nacional donde destacados especialistas participan aportando sus conocimientos e interactúan con el público presente Foros legislativos virtuales A través del cual los ciudadanos e instituciones tienen la oportunidad de opinar a favor o en contra de los proyectos de ley o presentar una propuesta alternativa sobre los mismos Las opiniones recibidas son emitidas al autor del proyecto de ley, a su grupo parlamentario y a la comisión dictaminadora De esta manera, el ciudadano se convierte en parte del proceso legislativo Parlamento virtual peruano Elabora y remite vía correo electrónico en forma gratuita el boletín El Parlamento virtual peruano Los ciudadanos se informan sobre las actividades y eventos que se realizan en el Congreso de la República Visitas Guiadas permite a la población nacional y extranjera conocer las instalaciones del Palacio Legislativo y del Museo Nacional Afroperuano Para así informarse sobre su historia, arquitectura, su organización y aportes al desarrollo del país De esta manera, la Oficina de Participación Ciudadana promueve la educación, conocimientos, intervención y representación para lograr todos juntos un Perú mejor Estimados participantes, muy buenas tardes Bienvenidos a la Sala Zoom de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República A través del programa Martes Democrático Ha visto conveniente, a través del programa Realizar el evento titulado Situación en Políticas Públicas en Salud a 200 años de la Como finalidad Informar A la ciudadanía Personal de la salud Y estudiantes en general En relación a las experiencias obtenidas en época de la COVID-19 ¿Cuáles han sido las deficiencias y problemáticas en nuestro sistema de salud pública? ¿Y cuáles son las políticas públicas implementadas en el sector salud? A continuación 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 Con las palabras de presentación Señor Jimmy Reynaga Alvarado Jefe del área de educación ciudadana Gentilmente le cedemos la palabra Señor Adelante Por favor Gracias Germán Muy buenas tardes A todos nuestros participantes De Martes Democrático Y quisiera comenzar por Saludar la presencia De nuestra tercera vicepresidenta La congresista Matilde Fernández Flores Quien nos acompaña En las diferentes ediciones de Martes Democrático Y dicho sea el paso Que además de De tener la responsabilidad De ejercer la tercera vicepresidenta También supervisa las actividades de participación ciudadana Bueno Como ya les hemos mencionado Estamos en una edición más de Martes Democrático Y recordarles que este es un espacio Que nos permite Tratar temas de importancia nacional Temas de coyuntura Y de interés público Para tal efecto Contamos con La participación de intelectuales Académicos Personalidades Etcétera Que nos pueden ilustrar Sobre los temas Que se escogen En esta oportunidad Ad portas del Bicentenario Se han decidido priorizar Algunos temas Entre otras cosas El tema histórico Referido a la consolidación De la república El tema económico El tema de la salud Y el tema del trabajo ¿Por qué? Porque consideramos Que son unos temas cruciales Que son Que forman parte De la agenda prioritaria Del Estado peruano Y efectivamente Para esta oportunidad Como ya mencionó Germán Hemos Determinado La realización Del evento Situación Y políticas públicas En salud A doscientos años De la república Efectivamente Este no es Un tema coyuntural Es un tema estructural Pero que Dada la coyuntura Marcada Por una pandemia De trascendencia mundial Ha puesto pues de relieve Una situación Muy particular De nuestro sistema De salud pública Para dar una imagen Una idea De la trascendencia De los efectos nocivos De la pandemia Podemos decir pues que Diario Se caen Dos aviones Con aproximadamente Ciento cincuenta Pasajeros Estamos hablando De trescientas personas Que muden diariamente Producto de la pandemia Realmente Son cifras Para escandalizarse ¿No? Afortunadamente Creo que Hemos encontrado Un cierto equilibrio En la ciudadanía Para encontrar Relativa Tranquilidad Y Relativo Relativa Condiciones Para continuar Laborando Sin embargo El tema El sistema De salud Se ha visto pues Colapsado Hemos evidenciado Infraestructuras Procedimientos Presupuestos Que Definitivamente Hay que revisar Y hay que repensar A doscientos años De la república Efectivamente Se ha avanzado Significativamente Podemos recordar Hasta hace cincuenta años Sesenta años La ausencia De postas médicas La ausencia De profesionales De la salud La ausencia De especialistas Etcétera Sin embargo Creemos que El camino Todavía Es Ardo Por recorrer ¿No? Y en este sentido Queremos mirar En perspectiva ¿No? ¿Qué hemos hecho Y qué se puede hacer En el tema De la salud pública? En este sentido Para tal efecto Hemos este Reunido A los profesionales A los Técnicos Destacados De nuestro Ámbito En salud Pública En este Así contamos Con la presencia Del doctor Fernando Ignacio Carbone Campo Verde Que es médico cirujano De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Magíster En redes Y servicios De salud Por la Universidad De Barcelona En España Asimismo También tenemos La presencia Del doctor Augusto Magno Carazona Fernández Que es presidente Del Comité Nacional De salud Pública Del Colegio Médico Del Perú Y finalmente Tenemos la presencia Del doctor Manuel Jesús Loaiza Alarico Exdirector General Del Centro Nacional De Epidemiología Prevención Y Control De Enfermedades Del Ministerio De Salud Consideramos Pues que son Profesionales Notables De destacada Trayectoria Que estoy seguro Esta noche Van a ofrecernos Muchas respuestas A nuestras inquietudes A nosotros Los ciudadanos Que estamos Participando De este evento Que dicho sea De paso Al momento Contamos ya Con 266 Participantes En sala Y se está Transmitiendo Por Facebook Simitáneamente En este sentido A fin de dar inicio Al evento Solamente Reiterarles Mi agradecimiento Personal A nombre De la oficina De participación Ciudadana Desde ya A nuestra Vicepresidenta Del Congreso De la República A la Congresista Matilde Fernández Y como no A nuestros Expositores Muchas gracias Y adelante Por favor Termino Muchas gracias Doctor A continuación Tenemos Las palabras De saludo De la señora Congresista Matilde Fernández Flores Tercera Vicepresidenta Del Congreso De la República Gentilmente Les damos La palabra Señora Congresista Muy buenas Noches A todos Los Señores Integrantes De la oficina De participación Ciudadana Asimismo Dar mis Saludos Muy cordial A los ponentes Expertos En la materia De salud Que están En plataforma En la persona Del doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde Al señor Augusto Magno Tarazona Fernández Al señor Manuel Jesús Loaiz Alarico Quienes Esta noche Nos acompañan En este Videoconferencia A través De esta Plataforma Tan importante Que hoy en día Tenemos que dar uso Quienes Habla Soy Matilde Fernández Flores Representante Congresista De la región Jusco Tercera Vicepresidente Del Congreso De la República Hermanos Estimados Ponentes Quiero darles Una cordial Bienvenida A cada uno De ustedes Igualmente A nuestros Ponentes Y a todos Los participantes Que esta noche Se han dado cita Para poder Informarse Algo más Sobre el tema Del vicentenario De nuestro país Y en qué situación Se encuentra El sistema De salud A nivel Del país Es así Que nos encontramos En un espacio De coyuntura Muy especial En la actualidad Creo que nadie Nos imaginamos Que llegaríamos A los 200 años De nuestra Independencia Nacional Pero sumidos En una situación Muy difícil En el sistema De salud Hay muchas familias Que quedaron Uérfanos Por el tema De la pandemia Pero a esto Se suma La precariedad Del sistema De salud En nuestro país Donde Conocemos La situación De la salud Pero que todos Ellos han sido Descuidados A lo largo Del año De los años De las décadas De los gobiernos Que no han dado Mucha importancia A este tema A pesar que el Perú En algún momento Pasando más Con el tema De la atención Primaria De la salud Con el compromiso De Almata En 1975 Pero Creo que La presencia De la pandemia Ha sacado a flote Todas las dificultades Que tenemos En nuestro país Tenemos grandes brechas En recursos humanos Si bien es cierto Que se avanzó En las ciencias De la salud Especialidades De distintos tipos Pero Todavía Nuestros establecimientos De salud Carecen de recursos Humanos En número suficiente Asimismo El financiamiento Que se destina Para la atención De la salud También son insuficientes Y eso se suma La carencia De los medicamentos Equipos biomédicos Igualmente El tema De las ambulancias Porque Saben Nuestros ponentes De que Nuestro país Tiene pues Características Geográficas Bastante importantes De una ciudad A otra De un distrito A otro Donde un paciente Que requiere Ser trasladado A un hospital Necesita viajar Durante tres A cuatro horas Para poder llegar A su destino Y aún todavía En nuestros establecimientos De salud Se cuentan Con ambulancias Tipo combis Donde Solamente Cabe un paciente Y el personal Que lo acompaña Muchas veces Tiene que ir Hasta En una situación De Golpearse Con el mismo paciente Porque no hay Espacios adecuados Como para poder Llevar Las infusiones Para poder aplicar El medicamento O que un personal De salud Acompañe Con un asistente Más Dependiendo De la gravedad Que conlleva Que una persona Un paciente Sea trasladado A un hospital Esa es la realidad En nuestro país Ambulancias Que tienen Más de 30 años De uso permanente Y que no pueden Ser renovados Las infraestructuras Se han incrementado Aparentemente Entre comillas Pero ¿Qué pasó En nuestros hospitales Centros de salud Que los espacios Libres que se tenían Se han tenido Que adecuar Contabicados Para adecuar Espacios de consultorios Médicos Donde solamente Entra El escritorio Del compañero médico Una silla Y una silla Para el paciente Y una pequeña camilla Ese es el ambiente Que utilizan Nuestros médicos En muchos establecimientos De salud Y en áreas De preventivo Promocional Como es Control De crecimiento Y desarrollo Del niño Las áreas Las áreas de estrategia De inmunizaciones Donde se atienden A personas De distintas edades Igualmente Son muy Y realmente Eso es el rostro Que tenemos Y lamentablemente El resultado de ello Tenemos tantos fallecidos Hoy en el marco Del COVID Porque La precariedad No deja que el personal Que tenga capacidad Puede actuar De manera Correcta Y seguramente Este tema Lo van a ampliar Nuestros ponentes Porque son Personas que están Ligadas a salud Con amplia experiencia Y creo que Nuestro país Tiene que cambiar De alguna forma Hacer un solo Sistema de salud En nuestro país Es el pensamiento Que tenemos muchos Pero Es muy diverso El sistema Que tenemos Tanto en el Ministerio de salud Como aquellas Instituciones prestadoras De servicios de salud Regentados por E-Salud O las fuerzas armadas Y policiales Entonces aquí Lo que se tiene que hacer Es que el Ministerio de salud Realmente tenga Un rol rector En que pueda Orientar todas Todas las acciones Todas las funciones De acuerdo A los niveles De salud En el cual Tenemos que Prestar nuestros servicios Señores ponentes Va a ser una noche Muy importante Porque en plataforma Seguramente Es el personal de salud Ávidos de poder Escuchar Vuestra disposición Nutrirse algo más Sobre la información Que tenemos que hacer Y cómo tenemos Que prepararnos Nosotros El personal de salud Permítame incluirlo Porque yo soy Enfermera de profesión Trabajo en el primer Nivel de atención De la salud Ahí están seguramente En plataforma Compañeros que trabajan En los hospitales En puestos de salud Que este tema Del sistema de salud Tiene que cambiar Pero para bien Para que nuestros Pacientes Nuestros usuarios Nuestros hermanos Puedan tener Una accesibilidad Un poco más rápida Que los medicamentos Que se necesiten Para tratar sus males También puedan encontrarlo En un establecimiento De salud Donde es diagnosticado Donde se preste Un sistema de laboratorio Una atención de laboratorio Acorde A la necesidad De la población Y si hablamos De temas salariales Es mucho más grande Las brechas Que vamos a poder observar Pero creo que El personal de salud Desde que nos preparamos En las aulas universitarias Siempre tenemos Las ganas De poder ayudar A nuestros hermanos A tratar de solucionar Su problema de salud Y eso Es muy rescatable En el personal de salud Hoy más que nunca Necesitan Ser capacitados Necesitan ser escuchados En sus peticiones Y con ello También motivarlos Al personal de salud Para que esa motivación También se vea Reflejado En la atención Que se tiene que dar A cada uno De nuestros pacientes Que acuden A los centros Y los distintos Establecimientos de salud Señores ponentes Señores ponentes Señores ponentes Tengan ustedes Una buena noche Sean bienvenidos Y empecemos Con la Videoconferencia Que se ha establecido Para esta noche Muy amable Y un abrazo A cada uno De ustedes Hermanos ponentes Gracias Buenas noches Muchas gracias Señora congresista A continuación Siguiendo con el programa Tenemos Como tercer punto Las exposiciones De los señores Ponentes Antes Quisiera recordar A los participantes Nos hagan llegar Sus preguntas A través del Facebook Y vía Zoom Al final de la ponencia También recordarle Que registrar su asistencia En el link Que está En el evento A continuación Como primer expositor Tenemos al doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde Médico Cirujano De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Magíster En redes De salud Por la Universidad De Barcelona España Diplomado En administración De salud Del Instituto Peruano De administración De empresas Es ministro Y es Viceministro De salud Y actualmente Asesor Del despacho Del ministerio De salud Le cedemos La palabra Gentilmente Doctor Fernando Carbone Por favor Buenas noches Señora Vicepresidenta Vicepresidenta Del Congreso De la República Matilde Fernández Flores Estimados Participantes Permítame Agradecer Al Congreso De la República La invitación A participar Del programa Martes No es la atención La principal La principal La principal De ellas Es que somos Un sistema Fragmentado Segmentado No unificado Y por lo tanto Con poca eficiencia En la acción Eso tiene que ser Superado Reafirmando Reafirmando la voluntad De impulsar La unificación Del sistema No más Sus sectores Desintegrados Unos de otros No más Recursos Que podrían Tener mayor Eficiencia Si los Trabajamos En conjunto Sin duda Alguna La pandemia Es urgente Su eficiente Ataque Al sistema Hospitalario La resistencia Que el primer nivel Postas Centros Y policlínicos Le presenta Pero todos Los problemas No COVID Crónicos Agudos Degenerativos Accidentales Prevenibles Metaxénicos Etcétera Que se suman Al SARS-CoV-2 Para destrozar El sistema Hospitalario Han desnudado Cruelmente Esta situación Y lo importante Es el cambio Y transformación De la salud En un contexto De crisis Para tener Un futuro Diferente Esto es lo que El nuevo mapa Mental de salud Construido Desde el 2019 Plantea Al país A través De La política Nacional Multisectual Multisectorial De salud Perú País Saludable 2020-2030 La política De cobertura Universal De salud El modelo De cuidado Integral De salud Por curso De vida Para la persona Familia Y comunidad Y las redes Y las redes Y las redes Integradas De salud La política Nacional Multisectorial Al 2030 Perú País Saludable Fue elaborada Por 13 Ministerios Y los actores Del consejo Nacional Y los consejos Regionales De salud Sectores Organismos Del estado Sociedad Civil Gobiernos Regionales Y municipales Colegios Profesionales Privados Gremios Y sindicatos Etcétera Busca Que al 2030 Se haya Reducido En 5% Los años De vida Perdidos Por discapacidad Y muertes Prematuras Y evitables Generados Por el impacto De todas las enfermedades Que afectan Al país Y hacerlo A través De acciones Y actividades De todos Los sectores Dirigidas A Mejorar Los hábitos Conductas Y estilos De vida Saludables De la población Asegurar A la misma El acceso Oportuno A servicios Integrales De salud De calidad Calidez Y humanizados Y mejorar Las condiciones De vida De la población Que generan Vulnerabilidad Y riesgos En la salud Los determinantes Sociales Que afectan La salud Esta política Es la primera En la región De las Américas Y una de las Pocas Existentes A nivel Mundial La política De cobertura Universal Que extiende El aseguramiento En salud A todos Los residentes En el país Lo cual Ha sido Fundamental Para atender La pandemia Una política Que cierra Una brecha Histórica De casi Diez Cien años Caminando Hacia la seguridad Social Universal Esta política De cobertura Universal Es posible Porque no se Realiza únicamente A través del Seguro Integral De salud Sino de muchas Fuentes De financiamiento Telesalud Modelo De cuidado Primer nivel De primera Salud mental Descentralización De especialidades Función Salud Redes Integradas Intercambio Prestacional Inversiones Físicas Y medicamentos En los marcos De inversión Multianuales Recursos Humanos Sistema Único De información Y de gestión Prestaciones Preventivas SAMU Servicios Complementarios Se trata De un bosque De alternativas Que permiten Construir La cobertura Universal Estas dos Políticas Se plasman En el desarrollo Flexible Del modelo De cuidado Integral De salud Por curso De vida Para la persona Familia Y comunidad El modelo Recoge Los planteamientos De Alma ATA Cuidado Integral De salud Por todos Y para todos De Ottawa Promoción De la salud Y prevención De los riesgos Y de Helsinki Salud En todas las políticas El modelo Tiene los enfoques De derecho A la salud Desarrollo Territorial Pertinencia Cultural E interculturalidad Igualdad De oportunidades Equidad De género Y se basa En experiencias Previas Desarrolladas En diversas Partes Del Perú Huancabelica Entre ellas Como fue El MAIS BFC Su predecesor El modelo Se operativiza En el terreno A través De las redes Integradas De salud RIS Que permiten Organizar De forma Nodal Como un Sistema Nervioso Perfectamente Articulado Y ecosistémico Relacionado A todos Los establecimientos De salud En un territorio Sin importar A qué Subsector Pertenecen Y articular Servicios Del primer Nivel Y del Nivel Hospitalario En paralelo A lo anterior Hay una serie De macroprocesos De soporte Ya en avance El más importante De ellos Es la agenda Digital Unificada Al 2025 Diseñada Con todos Los subsectores De salud Con CITEC El ministerio De transportes Y comunicaciones Y otros Su hoja De ruta Apuesta Por una sola Historia Clínica Electrónica Una receta Electrónica Pronto En operaciones Por la aproximación De todos Los procesos Digitales Complementarios A las mismas Y el desarrollo De la tele Salud Tele Consulta Telediagnóstico Teleseguimiento Tele Atiendo Etcétera Al máximo Posible De todo Su potencial Innovador Y audaz La senda Trazada A través De lo mencionado Conduce Progresivamente A tres temas La unificación Del sistema En todos Sus aspectos Al crecimiento Del financiamiento De la salud Hasta alcanzar El 6.5% Del PBI Público Incluyendo La asignación De 35% De dicho PBI Público Asignado A salud Al primer Nivel De atención Logrando Disminuir El gasto De bolsillo A menos Del 10% En un lazo De tiempo Razonable Y al desarrollo De un primer Nivel De atención De primera Para el país En el marco De la seguridad Social Universal Tenemos Tenemos que Caminar A un Sistema De salud Integrado Pero a su Vez Viviendo Con una Tarea Que es Esencial Y de la Que todos Somos Tributarios El fortalecimiento Del primer Nivel De atención Donde Es más Factible Combinar El cuidado De la salud En el sentido Integral Que significa Promover Salud Prevenir Enfermedades Y riesgos Y también El sentido De atender Humanizadamente A la persona Para que la propuesta Sea integral Tenemos que Plantearnos El cierre De brechas Tenemos Déficit En el nivel De recursos Humanos Nos falta Un tercio De recursos Humanos Para estar En el estándar Internacional De países Como el nuestro Nos falta Una gran Inversión En infraestructura Y equipamiento E insumos Para poder Enfrentar Esta pandemia No solo En términos De lo que El SARS-CoV Exige Sino De lo que Todo lo demás El resto De los problemas De salud Nos reta Atender Nos falta Mayor cantidad De equipamiento Y por supuesto Esto requiere Que el país Priorice La salud Dándole Los recursos Financieros Necesarios Para que pueda Tener un sector Salud Como se parece Un país Que celebra Su bicentenario Y que quiere Mirar adelante En el sentido Más grande De buscar El gran país Que todos Queremos Y que todos Nos merecemos Un bicentenario En contexto De pandemia Nos ayuda A reflexionar Cuál es La verdadera Intención Que debemos Desarrollar Para buscar Personas Saludables En ese sentido El primer Nivel De atención Constituye El puntual De la salud Pública Donde debe Desarrollarse El concepto De atención Primaria De salud Entendida Como los cuidados En torno A las personas A la familia Y a su comunidad Estos cuidados Se deben Desarrollar Desde el hogar Para proteger A cada uno De sus miembros A los niños Evitando Que puedan Sufrir De desnutrición Y anemia Para que puedan Desarrollar Sus capacidades Intelectuales A las mujeres A las gestantes Un hogar Libre de violencia Donde pueda Desarrollar Cada uno De sus miembros De manera Armónica La atención Primaria En salud Constituye Entonces La salud Cercana A la gente Tomando A la gente Y a las personas Como el centro De su desarrollo Y para eso Debemos tener Servicio De salud Sin muros Ni paredes Que vayan Más allá De los establecimientos Físicos De salud Y que se instalen En cada uno De los hogares Y en las escuelas Y en los sitios públicos Y por eso mismo En este momento Del bicentenario Es importante Recordar Algunas enseñanzas De peruanos Insignes Que iniciaron En esta apuesta De la salud Como por ejemplo El doctor Manuel Núñez Butrón En Puno Donde él Genera el movimiento Del rickshairismo Rickshairis Licharachun Licharachun Puni Despertadores Despertemos Estemos despiertos Siempre Donde desde Una mirada Indigenista Una mirada De salir A las zonas Rurales Llevaba la salud A los lugares Más distantes O como el mismo Doctor Tejada de Rivero Que decía Que la atención En realidad Son cuidados Y que deben partir De las mismas Personas Y familias Y sobre todo Del sistema De salud Hacia Los lugares La vacunación Viene Demostrando Que podemos Trabajar juntos En el primer Nivel de atención Por un solo Objetivo El MinSA Los gobiernos Regionales Los gobiernos Locales Es salud Las fuerzas Armadas Las clínicas Privadas Todos Por un solo Objetivo Lograr la Inmunización De la población Contra la COVID-19 En el marco Del anterior Están los millones De vacunas Para que la población Mayor de 18 años Esté protegida A finales Del 2021 Y al mismo Tiempo El seguir Buscando Más vacunas Para ampliar Esta protección A otras edades Cuando sea Seguro Vacunarlos Y oro Para la protección De la ciudadanía El 2022 Cuando Deva Probablemente Empezase A revacunar Se empezó Por cuidar A los cuidadores Personal de salud De la policía Bomberos Serenos Fuerzas Armadas Y otros Se continuó Con las personas Vulnerables De la tercera edad O personas Con problemas Cogénitos Que deberían ser Atendidos O problemas Adquiridos Que se expondrían Ante el SARS-CoV-2 No obstante Lo anterior Seguimos repitiendo No se descuiden No se confían Mantengan las medidas De autocuidado De su salud Personal Familiar Y comunitaria En un doble esfuerzo Estamos cuidando También los problemas De salud No COVID No nos hagamos Ilusiones Las cifras Que todos Reconocemos Del SINADEF Nos muestran Que hay Otras cosas Que por no lograr Ser atendidas Como quisiéramos También están Causando fallecimientos Y no es un consuelo Que sea así Al igual que En otros países Como recientemente En el marco De la Asamblea Mundial de la Salud Que se está Desarrollando En este momento La ha reconocido El director Mundial De la OMS Ese es el concepto De salud pública Y de cuidado De atención Que estamos Desarrollando Ahora Una salud Cercana a la gente Que es que evite Que una persona Con diabetes Termine en un hospital Amputado Que una persona Con hipertensión Termine en un hospital Con un infarto O un problema renal La salud Debe instalarse Justamente Para brindarle Las condiciones A las personas Que tienen Algún problema De salud Preexistente Para que se mantengan Saludables Y aun cuando Se tenga Una enfermedad Se pueda Estar saludable Se pueda Tener una vida sana Y se pueda Ir desarrollando Como persona Y como trabajador Como un miembro Importante De la sociedad Independientemente De la edad Que se tenga La mirada Al sistema De salud Por tanto Tiene que partir Desde la salud No desde La enfermedad Desde el estar Sano Y saludable Y parte De un hecho De que no estamos Solos Tenemos una familia Tenemos una comunidad Tenemos un ambiente Donde nos desarrollamos Como personas O como trabajadores Queremos seguir Trabajando En esa misma línea Integral Donde se vea La parte física Biológica Pero también La parte De la salud Mental De la salud Social Los cerca De 200 Centros De salud Mental Comunitarios Y sus hogares Protegidos No son solo Para atender Determinadas Patologías Sino que Para que adultos Adolescentes Y niños Puedan tener Un espacio Para poder manifestar Sus inquietudes Y los problemas Que puedan ir surgiendo Y poder darles Una solución Y un acompañamiento Sobre todo En el marco De lo anterior La pandemia Nos ha enseñado Otro tipo De interrelación En otras circunstancias Estaríamos conversando Cara a cara En un mismo espacio Pero ahora lo hacemos A través de medios Digitales Los niños Ya no salen A jugar juntos Todo lo hacemos A través de computadores Y celulares Eso tiene ventajas Y desventajas Nos hemos contactado Con personas Que antes no veíamos O estaban lejos Y hemos renovado Una interacción Que debe ayudarnos A fomentar Estos estilos De vida saludable Disculpe doctor Dos minutos Doctor Carbone Dos minutos Gracias Finalmente Todo lo anterior Es posible Por las personas Que cuidan personas Los nuevos perfiles De profesionales Técnicos Y administrativos Ya aprobados Y los que están Cercanamente a hacerlo Con el apoyo De los colegios Profesionales Y gremios La propuesta La propuesta De ley Para la carrera Pública En salud A ser presentada Al Congreso Esperamos Próximamente Entre otras acciones Confirman Nuestro apecio Respecto Y homenaje A los héroes Y mártires Que cuidan Nuestra salud Y protegen Nuestra vida Eso es lo que Aprendió Juan Cabelica Cuyas fotos He mostrado Y le permitió Adaptarse A la COVID Y responder De manera eficiente Sin ser vencida Si no Hasta la parte Final De la primera Ola Esto es lo que Les llevó A prevenir La extensión Comunitaria Hasta el último momento Posible De la pandemia De la COVID Del impacto Del SARS-CoV-2 Y a adaptar Sus establecimientos Para un triaje Diferenciado Que les permitiera Actuar De manera Eficiente Agradezco El tiempo Brindado Les sugiero Poder mirar Tres documentos Como El cuidado Integral De la salud Por todos Y para todos En los Andes Del Perú Publicación Huancabelicana La organización Del primer nivel Atención De salud Para pacientes Con la COVID-19 Y la nota Conceptual Aportes Para la transformación Y el cambio De la salud En un contexto De crisis Accesibles Por el vínculo Que ven en la pantalla Por la biblioteca Virtual Y el sistema Blue Info Del Ministerio De Salud Muchas gracias Muchas gracias Doctor A continuación Como segundo Positor Tenemos Al doctor Augusto Magno Tarazona Fernández Médico Infectólogo Especialista En Pedimología En salud Pública En Bioética Gestor De servicios De salud En el nivel Nacional Regional Y local Y actualmente Presidente Del Comité De Salud Pública Del Colegio Médico Del Perú Le cedemos Gentilmente La palabra Adelante Por favor Muchas gracias Un agradecimiento A la invitación Presente Que nos permite Hacer escuchar Nuestra voz Desde el Colegio Médico Para todo el país Queremos Compartir Con ustedes Algunas reflexiones A doscientos años De la independencia De nuestro país Estas reflexiones En torno A la salud Lo vamos A presentar Desde nuestra Perspectiva De sociedad Civil ¿Qué quiere La sociedad? ¿Qué queremos Los ciudadanos? En términos De políticas Sanitarias De políticas De salud En nuestro país En ese En esa Perspectiva Permítanme Compartir Con ustedes La pantalla Bien Le señalaba De que Desde la perspectiva Del ciudadano Quisiéramos Hacer algunas Reflexiones Nuestro país Nuestro país Desde hace Más de doscientos años Desde la época De la conquista Hemos atravesado Grandes epidemias Los conquistadores Nos trajeron La viruela El sarampión La gripe También Posteriormente Tifus Fiebre amarilla Peste Malaria La enfermedad De carrion Muy propia De nuestro país Pero también Recibimos El cólera Dengue La epidemia H1 Y finalmente La pandemia Que estamos Atravesando Del COVID-19 Nuestro país Ha atravesado Y ha enfrentado Y ha marcado Muchas experiencias Positivas En la lucha Contra estas epidemias Pero también Es importante Recordar Que ya Desde hace Mucho tiempo Fíjense ustedes Esta imagen Del siglo Antepasado En Lima Por raza Y por nivel Social Se atendían A los pacientes En los hospitales Durante la colonia Los hospitales Estaban especializados En personas blancas En negros En indígenas En ricos En pobres Hombres Mujeres Y a la mayoría De los hospitales Sobre todo De los pobres De los indígenas Eran colocados En las zonas Periféricas De la ciudad Fuera Del centro comercial Y financiero Del virreinato De esa época Eso nos lo recuerda Si fuentes alemán Y nos hace ver De que el Perú Desde esa época Es una Tenemos un sistema Segmentado Y fragmentado Y eso es lo que Veremos Un poco El desarrollo Y las consecuencias Hemos pasado Por muchas Muchas propuestas Recordemos Lo más cerca Lo de los De los Las propuestas Planteadas En este milenio Las políticas De estado Del acuerdo Nacional También podemos Recordar El acuerdo Nacional Del 2011 En donde Se hablaba Las necesidades De la reforma De la salud Y el cierre De brechas En el acceso Y la seguridad Social Del país Recordemos Los lineamientos De política Sectorial 2012 Se nos hablaba Ya también De los temas De la alta Prevalencia De enfermedades Transmisibles De la desnutrición La mortalidad Infantil Materna El acceso A medicamentos La reducción De la cobertura La reducción De la exclusión Terminar Con la segmentación Del sector Salud A 200 años Ya nos estaban Hablando De la segmentación Del desorden Administrativo De la ausencia De rectoría Del ministerio De salud Del financiamiento Insuficiente Inequitativo Eso solo Para hablar De principios De este milenio No hablemos Más allá Más atrás Que la situación Ha estado muy similar Plan nacional Concertado 2007 2020 Lo mismo Todo lo que Venimos Señalando Se repite Aseguramiento Universal Descentralización Desarrollos Humanos Recursos Del recurso Humano Medicamentos De calidad Financiamiento Participación Ciudadana Y ya Llegando al Bicentenario Se plantea Un plan De un estado Basado en la Vigencia De los derechos Fundamentales Igualdad Igualdad De oportunidades Acceso Irrestricto En fin Se nos sigue Planteando Políticas Lineamientos Aspectos Que Se repiten Gobierno A gobierno Lineamientos De política En salud Ustedes pueden ver Hay seis Lineamientos Igual Reducir La muerte Materna Desnutrición Controlar Las enfermedades Transmisibles Las no Transmisibles Fortalecer El ejercicio Y la Rectoría El 18 Nos hablaban De fortalecer La atención Primaria De la salud Ya por Enésima Vez Hacer realidad Una política De recursos Humanos Ya este es Un llamado Un tanto Desesperado Hacer la Realidad De una De la necesidad De resolver El problema De recursos Humanos La disminución De los Indicadores Nos hablaran Hablaban De las políticas De salud De los pilares De la política De salud Nos plantearon Objetas y metas Para el 2021 Y que son Bastante interesantes Porque ya nos Acercan A nuestra Situación real Y nuestra Situación real También Tiene que ver Con los esfuerzos Que se ha hecho Para lograr Los objetivos Del desarrollo Del milenio Para lograr La agenda Al 2030 Que desde el 2015 Se viene aplicando En donde ya Se enfrenta La salud Como un Conjunto De problemas Y no solamente El tema De salud Per se Y los resultados Hay de todo Hemos tenido Reducción De la mortalidad Infantil Reducción De la mortalidad De la muerte Materna Estamos Estamos teniendo Enfrentamiento Frente A enfermedades Transmisibles Como el VIH Tuberculosis Y otras enfermedades Sin mayor éxito Ustedes pueden ver Como los contagios Por VIH Se mantienen La tuberculosis Se mantiene Prácticamente Estable Durante Hace más De 10 años Con más De 30 mil Casos mensuales A pesar que se ha triplicado El presupuesto En estos últimos años Cáncer Presente Diabetes Que crece En fin Tenemos una serie De enfermedades Aún presentes Y en crecimiento Y en estos últimos tiempos Hemos podido observar El exceso De mortalidad La cantidad De muertos Frente a la pandemia O dentro de la pandemia Y nos ha hecho Dispertar Y hemos encontrado Entonces Al Perú Con una reserva fiscal Importante Pero con un estado Que ha ignorado Y que ignora Las condiciones De vida De la mayor parte De la ciudadanía Realizando programas Focalizados De alivio A la pobreza Pero no De resolver La pobreza Con un desamparo Social Que lo cual Se ha visto Impactado Por O expresado A través De los casos Y muertes Y fallecidos Que hemos tenido Actualmente También Por una población Que sale a las calles Obviamente A buscarse El sustento Diario En esas situaciones Se encuentran Los 200 años De Del De Independencia El Perú Con una pandemia Que mostró La realidad De nuestras políticas Y del sistema De salud En el Perú Es decir Que todo lo que Tenemos hoy día No es producto De hoy día De ayer De la pandemia Es producto De los años De políticas Sanitarias Que se han venido Intentando aplicar Pero hemos tenido Ciertas limitaciones Que no se han Que no han permitido Alcanzar las metas Trazadas Y eso nos ha llevado A que El resultado De las políticas De salud Y del sistema Sanitario Del país Nos ha llevado A un sistema De salud Marcadamente Inequitativo Debido a su Segmentación Y estratificación Social Y económica Similar a la Colonia Con una respuesta Del sistema Sanitario Predominantemente Biomédica Y recuperativa Y eso se expresa Cuando Los presupuestos Son asignados Más A la recuperación Que al tema Preventivo Crecientemente Mercantilizado Dependiente Mucho Del gasto De bolsillo Antes de la pandemia Se hablaba De entre 30 A 40% De gasto De bolsillo Ahora preguntemos ¿Cuánto ha gastado Una persona Que ha atendido A su familiar Con COVID-19? Dependientes Del gasto De bolsillo Señalábamos Limitada capacidad Para acoger La diversidad Y un bajo nivel De gobernabilidad Y frágil gobernanza Y esto Se viene A enfrentar Con lo que ya El señor Viceministro Carbone Nos ha señalado Hace unos minutos Con la política Nacional Multisectorial De salud Al 2030 Esto significa Un avance Porque ya La mirada No es solamente Mérita No es solamente Sanitaria Sino el problema De salud Se está empezando A enfocar Desde un punto De vista De todos los sectores La pandemia Mejor que otros Escenarios Nos ha señalado De que la salud No solo es salud Sino que la salud También es economía La salud Tiene que ver Con trabajo La salud Tiene que ver Con todos los demás Elementos De la vida Nacional Y por ello Es de que se viene A desarrollar Una serie De elementos Que se ha planteado En este plan Multisectorial Que esperamos Tenga todo el éxito Necesario Porque para el país Es imprescindible Sin embargo Quisiéramos También precisar De que Si bien es cierto Que el objetivo El problema Planteado Es los años De vida saludable Perdidos Y el objetivo Es recuperarlos Pero Acá quizás Sea un tema Operativo Porque perder la vida No genera gasto En salud Porque ya se perdió La vida Lo que genera Gasto en salud Más bien Es algunos otros elementos Como la pobreza Un escenario De pobreza En donde todo Su presupuesto Lo gastan En salud Las inequidades Las desigualdades Nos van a llevar A perder La salud Y la vida Y el deterioro Del medio ambiental Eso tenemos Que precisarlo Porque si no lo Precisamos así Evidentemente Vamos a seguir Bordeando El problema central De la salud Que es la salud A través Explicado A través De todas Las determinantes Sanitarias También es un avance Que se reconozca Que los principales Factores de riesgo Para la enfermedad Y para perder Los años de vida Es la desnutrición Los riesgos De la dieta La glucosa Elevada La presión Elevada Consumo de alcohol Contaminación Del aire Tabaco Etcétera Y como podemos ver Nada de esto Lo maneja El sector salud Lo manejan Otros sectores Por lo tanto Es un avance Importante A reconocer Que otros sectores Tienen que involucrarse En la solución De los grandes problemas De salud También señalar Que Por los grupos De edad Se tiene Muchos elementos Relacionados A otros sectores Los accidentes De tránsitos La violencia Tanto doméstica Como externa La violencia pública También son factores Que alteran La salud En consecuencia ¿Qué tipo de políticas Públicas Necesitamos En el país Frente a estos escenarios Que hemos señalado? Para avanzar Solamente Quiero mencionarles De que cuando Se diseña La política Públicas En función En función En función A la población Se plantea Algunos Algunos Procesos Algunos objetivos Se plantea Los presupuestos Según los objetivos Alcanzar Se plantea Los documentos Las normativas Y se ejecuta Sin embargo Todos los planes Que hemos visto Anteriormente Se han quedado En determinar Los espacios Los actores En plantear Algunos procesos Pero cuando Hablamos ya De presupuestos Allí tenemos Algunos grandes problemas Y por lo tanto Las políticas Las normas Las directivas Los planes Quedan en el papel Y quedan en el papel Porque Cuando vemos El presupuesto Que está Casi todo ello Dirigido a la salud Individual Fíjense ustedes Que en segundo lugar Está dirigido A los temas De gestión Y recién En tercer lugar A la salud Colectiva A la salud Preventiva A la salud Pública En consecuencia Nuestro sistema De salud Está dirigido Solamente A recuperar Y cuando decimos Que queremos Hacer prevención No tenemos Los presupuestos Necesarios Y cuando hacemos Planes y políticas Para prevención No se le asignan Los presupuestos Necesarios Por ejemplo Este año En Lima Metropolitana Se ha asignado El 65 A 68 Por ciento Del presupuesto Para los hospitales Y menos Del 35 Por ciento De presupuesto Para los Establecimientos Del primer nivel De atención Entonces Tenemos Décadas Haciendo planes Para mejorar El primer nivel De atención Pero seguimos Manejándole Y asignándole Esos presupuestos Y por lo tanto En los hechos Continuamos Como hace años Hemos estado Tenemos que tener Políticas públicas Que disminuyan El gasto De bolsillo No preguntemos Mejor Cuánto ha gastado Una persona Con su familiar Con COVID Y cuando vemos Este cuadro Que para la Epidemia Se gastó El 20 Por ciento Del PBI Durante Durante El 2020 Y de este Y el Y el 20 Por ciento Es la suma De varios Varios gastos Relacionados A la pandemia Y de ellos El 0.9 Por ciento Dedicado A la atención De la emergencia Es decir A salvar vidas Todo lo demás Está enfocado A la recuperación Económica Es decir La pandemia Ha tenido Más En la pandemia Se ha tenido Más importancia Y más gasto Presupuestario En temas Económicos En salvar vidas El 0.9 Por ciento Del PBI Entonces Si decimos Que la salud Es prioritario Que tenemos Que hacer Planes Políticas Y le asignamos Estos presupuestos En realidad No somos Consistentes Y vamos a seguir 20 años más 30, 50 años más En la misma situación De hacer planes Muy interesantes Muy buenos Muy bien hechos Pero con estos presupuestos Evidentemente No vamos a avanzar Necesitamos Políticas públicas Para cerrar Las brechas De personal De salud Antes De la pandemia Ya teníamos 73 mil Trabajadores De déficit En el Publicado Por el MinSA Por el propio Ministerio de Salud De ellos Más de 15 mil Médicos Faltaban En los servicios De salud Antes de la pandemia Pero hoy día Obviamente Eso se ha crecido Porque la pandemia Nos obliga A tener Mayor Recurso humano Y nos obliga A tener Políticas De mayor Equidad En la distribución Del recurso Humano Porque cuando Vemos cómo Se distribuyen Por ejemplo Los médicos En relación Al tipo De población Observamos Que en los niveles De extrema Pobreza Existe menor Cantidad De personal Médico Y profesional En general Necesitamos Políticas Públicas Para resolver Las necesidades De infraestructura Y equipamiento Antes De la pandemia El 55% De establecimientos Del primer nivel De atención Estaban En condición De precarios Con infraestructura Y equipamiento Obsoleto Inoperativo Insuficiente Señalado Por el propio Ministerio De salud Después O durante La pandemia Para este Para finales De este año Estamos prácticamente Casi en el 100% De condiciones De precariedad De infraestructura Tenemos que resolver Esa segmentación Que viene De la época De la colonia Esa fragmentación Que viene De la época De la colonia Tenemos que resolverlo Ya Tenemos que consolidar La organización De los servicios Mediante las redes De salud De mi experiencia De salud pública Vengo escuchando El tema De las redes sanitarias Y redes integradas Seguimos hablando Hay que pasar Del discurso A los hechos Y los hechos Pasan necesariamente Por remodelar El sistema Sanitario De salud Y por remodelar Los presupuestos Y tenemos que cerrar Las brechas Tecnológicas Pasar del cuchillo Del martillo De la sierra Evidentemente A nueva tecnología En el bicentenario Se necesitan Nuevas políticas Públicas En salud Para un Dentro De un nuevo Sistema de salud Para tener acceso Y cobertura universal En base al derecho Ciudadano Para tener una fuerte Capacidad Institucional Y atender Integralmente Desde el primer Segundo Tercer nivel Inclusive antes Que lleguen al hospital Es decir En su familia En su comunidad Con inteligencia Con inteligencia Epidemiológica Y salud pública Fuerte Y preparadas Para nuevas emergencias Con suficientes Recursos Económicos Recursos Humanos Recursos Materiales Y de equipamiento Y también Con un fuerte Liderazgo Intersectorial Para abordar Las determinantes De la salud Planteadas En el plan A 2030 Porque Estamos viendo Que la salud No se resuelve Solo dentro De la salud Si no se resuelve En otros sectores Pero para involucrar A otros sectores Necesitamos Un claro Liderazgo Sectorial Para poder Avanzar En la solución De los grandes Problemas sanitarios De nuestro país Y finalmente Decirles Que en el bicentenario Las políticas Públicas Se necesita Tenerlos En un nuevo Sistema de salud Que responda A la necesidad De todos los peruanos Y pasar De curar Las enfermedades A cuidar La salud De pasar De un enfoque Estrictamente Recuperativo A un enfoque Preventivo Y pasar Del papel Y del discurso A la práctica A los hechos Y a la asignación De presupuestos Y de recursos Necesarios Para resolver Los problemas De nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Doctor Tarazón A continuación Como tercer Y último Expositor Tenemos al doctor Manuel Jesús Loaiza Alarico Médico Egresado De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Epidemiólogo Con registro Nacional De especialista Doctor Y magíster En salud Pública Es director General Del centro Nacional De epidemiología Prevención Y control De enfermedades Del ministerio De salud Le cedemos Ejentemente La palabra Doctor Loaiza Adelante Por favor Muchas gracias Por la invitación Voy a pasar A compartir La pantalla Ok Como ustedes saben Desde el punto de vista Epidemiológico Que es el enfoque De esta presentación Que voy a hacer Las epidemias No han sido Causa ajena En el mundo Y ha habido En todas partes A través Se inician A través De la comercialización De buscar Otras vías De ingresos Y acceso económico Y a la vez Que la economía Carece También Carecen Las enfermedades Tanto Desde el primer Milenio Edad media Siglo XX Estas enfermedades Han ido Transmitiéndose De continente A continente Y creando Pandemias Y sobre todo Poniendo en la agenda Pública Enfermedades Que fueron apareciendo O otras Reemergiendo Este Éxodo Que también Ocurre A través De problemas Políticos En los países También Originado Cambios En los Perfiles Demográficos Lo cual Ha ocasionado También la presencia De estas Enfermedades Una de las más Conocidas La pandemia De VHC Que hasta la fecha Sigue Y cómo fue creciendo Poco a poco Hasta llegar A todos los Continentes Y esto Sobre todo El continente Africano Que es quien más Está afectado Y tiene una gran cantidad De defunciones Hasta la fecha Acá hay mucho Sufrimiento humano Hay costo económico Y miles de millones Digamos De un contexto Internacional Igual también Ocurrió en los mil tres Antes de esta pandemia También hubo un SARS El SARS Co.1 Que es el Que emergió De una anonía Típica aguda En Hong Kong Donde también hubieron Pacientes fallecidos Por problemas Respiratorios Agudorave Fueron los primeros Indicios Que habían enfermedades Transmitidas por animales Y que posiblemente Las nuevas pandemias Que van a ocurrir En el mundo Son justamente A través de transmisión De animales Por la convivencia mutua Y el intercambio De los virus respiratorios Que existen Entre animales Sobre todo en lugares Donde hay mucho comercio Como en Asia Igual manera Esto genera Sufrimiento Y costo económico Y por ejemplo Miren La poliomelitis Que era una enfermedad Igual manera A nivel mundial Ese mismo proceso De implementación En el año 1988 Miren como A través de un efecto Que es la vacunación En 2010 De 125 países Con polio Solo quedaron Cuatro países Endémicamente Entonces Estos problemas Se pueden solucionar Dependiendo Dependiendo justamente De lo que se llama La cadena de transmisión Y los puntos de entrada A través de los huésped El agente Y el ambiente Que es la teoría epidemiológica Y también La historia natural De la enfermedad Que permite hacer Relaciones de prevención Primaria Secundaria Y terciaria En la detección Y tratamiento De estos pacientes En el Perú Ya se comentó Tampoco somos ajenos Desde que llegó La colonización En el libro De Jorge Losio De Pandemias Y Salud Pública Claramente pone esta foto Donde las enfermedades Que trajeron los españoles Como la viruela Y el sarampión Fueron enfermedades Que mermaron La población Ya que Estas enfermedades Al ser susceptibles Una población No estar enferma De ninguna clase O de bacteria O virus Esta puede ser Afectada rápidamente Por lo cual Efectivamente Eso fue lo que pasó Afectando mucho A la población Según las crónicas Un tema importante Que lo estamos mencionando Es el tema de Carrion Y lo que hizo En su experimento Propio De ver la enfermedad De colocarse Un tema de verruga Y ver la enfermedad Cómo era El estómago De la enfermedad El hecho Que hizo Este evento Prácticamente Fue un héroe De la medicina Y es el El que lleva De alguna manera El descubrimiento De esta enfermedad Que luego Ya es conocida A nivel internacional Ahora Hay algunos procesos Por ejemplo Como la peste Que también Ha habido Pandemias de peste Producidas Justo por la picadora Una pulga Especial Que se llama Xenophila chopis Y que ocurre Siempre está Con los roedores Y estos llegaron A Perú El año 1902 A través De las embarcaciones Que venían De la China Y efectivamente Fue prácticamente Esta enfermedad Que induió inicio A que se formara El Ministerio de Fomento ¿No? El Ministerio de Salud Se forma A través de esta pandemia Entonces Las pandemias Y las epidemias También son oportunidad Para poder Luego tener Sistematizar Algunas experiencias Y mejorar Nuestro sistema De respuesta De vigilancia epidemiológica Y miren Desde que llegó El año 2002 Hasta el 2000 Hasta el 99 Los primeros 30 años Que hubo Hemos tenido peste Y existen Todavía son las pestosas En Cajamarca En Chiclayo Que son zonas Donde a veces Ha habido personas Que han fallecido Por peste Y hemos tenido Picos esporádicos Todavía Y esta es una enfermedad Por ejemplo Sujeta a vigilancia internacional Cuando hay un caso Tenemos que notificar Internacionalmente Para saber Que está ocurriendo Y también informar Sobre todo A los países Que puedan venir turistas Otras personas Informando que hay La enfermedad Y cómo evitar Que se propague rápidamente Aquí está justamente El Muelle Santa Rosa Es donde comenzó Estos primeros casos De peste Luego también hubo En Chinchas Hizo un análisis Buscando las partidas De defunción Con la licenciada Lupe Camino Y se encontró Claramente Que decían Que era muerte Por peste En ese momento Y efectivamente Se extendió En los puertos Que eran los más cercanos Y luego se fue propagando Entonces acá también Vamos un poco A la dinámica La enfermedad Incrementa De acuerdo A la dinámica Poblacional Es decir A sus costumbres Creencias Y idiosincrasia Y a veces A tratamiento empírico Que solamente espera Después que pasa un tiempo Acudir Y a veces Llega muy tarde A los servicios de salud Igual acá Para la gente con peste Los famosos lazaretos Que fueron también Establecidos Como tema de salud Y eran sitios De cuarentena Donde las personas Que estaban infectadas Se llevaban A esa zona Para poder Atenderlos Muchas veces En esos tiempos No había medicamento Y justamente Si vemos La enfermedad natural Hay tres opciones O se cura O queda con secuela O fallece Entonces En algunos casos Los pacientes Fallecían Otros podrían A través de la respuesta Inmune De cada persona Justamente Por eso es el tema De la respuesta Inmune Muy importante Podían sobrevivir Igual el cólera Fue una enfermedad Con mucho impacto social Ustedes recuerdan Todo lo que pasó Durante el cólera Una enfermedad Que fue nueva Como lo comentaron Los anteriores Proponentes En el tema En la respuesta Según Se tuvo que adecuar A los nuevos Procesos de tratamiento Porque no se conocía Hacer nuevas técnicas De discutimiento Y finalmente Se logró Incorporar Y aportar Al mundo Actividades Sobre todo De prevención Y tratamiento Rápido de detección Para el tema De cólera Entonces Esta es una enfermedad Que trajo hasta ahora Se sigue vigilando Hay países Que todavía tienen Zonas endémicas Como Nepal Por ejemplo Y fueron quienes Causaron el brote De cólera Después del terremoto A Haití Por ejemplo Entonces La movilización De personas También trae consigo Algunas enfermedades Endémicas De la zona Onde proviene La peste Como les comenté Es reemergente En algunos lugares La libertad Un brote de peste Asociado justamente A problemas De la agricultura Usualmente Cuando la agricultura Se tiene Se quema Toda la siembra Los redores No tienen que comer Y van a las zonas Periurbanas Y muchas veces Con los redores Están las pulgas Que les comentaba Y por algún motivo La peste bubónica Se transforma En peste neumónica En este caso Se convirtió En neumónica La persona que llegó Una persona Que está afectada Y lamentablemente Afectó A un residente Y a un interno Falleciendo Ellos por peste neumónica Hasta que se dieron cuenta Que era un paciente Con peste neumónica Entonces Hay que hacer De vigilancia Bueno Cazar los redores Comenzar a investigar Con ellos Y trabajar Si hay serología También Dentro de la gripe H1-1 También lo mencionó El otro De otra zona Fue efectivamente Un gran reto Para el país Comenzar a trabajar Las medidas de protección Y prevención El primer caso Vino a un país Un peruano Que se fue a Nueva York Y que vivía en San Isidro Que fuimos nosotros El primer caso Y luego Se fue diseminando Comenzó En San Isidro Miraflores Y luego se extendió A las zonas Del cono norte Por ejemplo Lo cual De alguna manera Fue lento Y te dio un poco De respuesta A los servicios de salud Se hicieron muchos planes De trabajo De contingencia Con la finalidad De poder Retener rápidamente Esta necesidad El sarampión También es una enfermedad Muy antigua Desde el tiempo El indígena Que los comentamos Que ha traído Muchas secuelas Sin embargo Este es un enfermero No prevenible Que el Perú Ha sobrellevado Muy bien Ha llevado Cobertura A veinticinco por ciento Por ejemplo Y es importante Ahora después De la pandemia Nuestras coberturas Han bajado notoriamente Posiblemente Por el temor A los servicios de salud Al tema de contagios Pero ahora Que se van a aperturar El nuevo primer nivel De la atención Es importante Estos meses Retomar Las coberturas De vacunación Para evitar Susceptibles Y puedan enfermarse Ante una persona Que pueda llegar Usualmente Tenemos puntos De entrada Como ustedes ven acá Que usualmente Hay puntos críticos Como son Los terrestres Que son En Tumbes En Tacna Y madre de Dios Que son puntos Que tenemos Que trabajar Con mayor fortaleza Para asegurar Los puntos De entrada En el marco Del reloj Centro Internacional Que es lo que es Fortalecer estos puntos Para detección Temprana Y sobre todo Evitar la propagación Rápida Y también tenemos Los puertos aéreos Que ahora No solamente El IMEX Internacional Sino también tenemos Algunos puertos Como Cusco Lambayeque O Loreto También tienen Llegadas de pueblos Internacionales Por cual debemos Reforzar También tenemos Llegan por barcos Con la sanidad marítima Por ejemplo Y se hacen Intervenciones Para detectar Igual cuando Llegan pacientes Con una enfermedad En un marco Nos comunican Y en la sanidad Interviene Y verifica El paciente Si puede bajar O le dan Lo que se llama La libre plática Para seguir El barco La segunda Y pueda seguir Navegando Estos brotes Usualmente En epidemiología Se usan Estas curvas Que son Tendencia Para ver El incremento De los casos Cuando se están Incrementando Los casos Vemos estas curvas Como se incrementan Lo cual implica Que hay una actividad Epidémica permanente Y esta actividad Epidémica No solo depende Como les decía De la bacteria o virus Sino depende mucho También Algunos medios Como son Las personas Por ejemplo Que pueden Traer la enfermedad Y poder contaminarse Julián Barré Por ejemplo También es otra enfermedad Que hemos tenido Es una causa Rara Que tuvimos En los mismos Antes de la pandemia Que tuvimos De COVID Esta enfermedad Apareció Sobre todo Es una bacteria Que genera O se camufla Como si fuera Una Una Un antígeno Que va a ser atacado Por el cuerpo Pero que tiene Similitud A los lípidos De las axones De las neuronas Cerebrales Por lo cual Lo que genera Es una respuesta Autoinmune Contra tu propio cuerpo Desmilinizando Los axones De la persona Por lo cual Los movimientos Comienzan a disminuir Sobre todo Sobre todo Que son ascendentes Entonces poco a poco Deja de caminar Y poco a poco Ya no puede mover Los brazos Y finalmente Si no tiene Un tratamiento rápido Puede fallecer Por un paro respiratorio Y miren como un brote Pequeño Comenzó En la libertad Se extendió Rápidamente En 2019 A mayor cantidad De casos Sobre todo Lo que teníamos Liputis Asociado Al consumo De queso O de pollo Que se Quedó en investigación Para detectar El capilobacto Entonces acá La importancia De El tema Epidemiológico De buscar La causa Para poder hacer Una prevención Y control Durante estos años Que hemos venido Trabajando Estos 200 años De De república Que tenemos Efectivamente Se ha ido mejorando Los establecimientos Y el ministerio Ha ido también Adaptándose A los nuevos procesos A través del Centro Nacional De Epidemiología Que nace La función Y con El Instituto de la Salud Complementan El tema Laboratorial Para la busca De nuevos patógenos Identificación De estos microorganismos Que generan daño A la población De igual manera Acá tenemos Como ustedes Pueden ver Estos casos Enorme Yulian Marré Se extenden rápidamente Y tiene que ver mucho Con la dinámica Poblacional Es importante Ver que Estas enfermedades También están Asociadas Al crecimiento Que se tiene De la población Cuando ustedes ven Las pirámides Poblacionales Se dan cuenta Que las pirámides Van cambiando De ser Pequeñas Y cortas Van extendiéndose En los años 80 A bases anchas Y luego Los años 2000 2010 Nuevamente Han disminuido Lo que significa Que ha habido Cambio Demográfico De una situación Demográfica Donde ya no hay Tantos niños Y no hay más Adultos mayores Y más jóvenes Por lo cual Hay enfermedades Que van a aparecer Como las no transmisibles Por ejemplo Que es una nueva Unas nuevas causas De atención médica Que se deben Tratar Todo paciente Que entra Por enfermedad No transmisible Usualmente Al ingresar Ya ese paciente Se convierte En permanente A diferencia De una enfermedad Transmisible Que con una curación De un medicamento Sana Del caso Entonces es importante Por eso De que Se pueda hacer La vigilancia Permanente En los puntos De entrada Y ver sobre todo Cómo se va Y se minando Porque esto es Como lo que ocurrió En el COVID Primero comenzó En Lima Pero después Se fue extendiendo A otros departamentos Originando Que esto fuera Transitando Y tiene que ver mucho Con la migración De las personas Que iban O por temas económicos De grandes ciudades Iban a ciudades pequeñas Iban transmitiendo La enfermedad Igual acá Es importante ver En temas De identificación El personal de salud Tiene que tener conocimiento De lo que son Las sintomatologías Que es importante Signos y síntomas Es cómo comienza Una enfermedad Usamente Todo el personal de salud Está preparado Para identificar Estas patologías Semanalmente Se notifican casos Lo que se llama La semana epidemiológica Se notifican Todos los casos atendidos Y se vigila A nivel del país Más y también El establecimiento De forma diaria Interrumpida Ya hace 25 años Este se llama El sistema Real nacional de epidemiología Que identifica Claramente Cuando hay un paciente O un brote En algún lugar Y se hace la intervención Correspondiente Para evitar La diseminación Y propagación En la población Entonces Se ha visto Que finalmente Estas enfermedades Son amenazas De salud Que van a aparecer Y están asociadas Usualmente A los temas Que son Animales Como roedores Como roedores A temas De ácaros El tema De garrapatas Que producen Enfermedades Virales En algunos casos También hemorrágicas Como ocurre También en África También hay acá En Sudamérica Como el guaranito Como el guaranito Por ejemplo Es una enfermedad También que es Enfermarrágica Y que un tema Importante Que es a través De la apertura De fronteras De libre tránsito La globalización Los sistemas Informáticos Uno puede Dejar rápidamente Un lugar a otro Pero también Puede estar Enferno Entonces es importante Que estos procesos De dinámica Poblacional Asociados A inmigración Inmigración Igual también Los sistemas De vigilancia De mortalidad Por ejemplo Detecten rápidamente Estos casos Entonces Tenemos que Actualmente Como hemos llegado Actualmente En salud Hemos llegado Con un sistema De salud Por lo menos En la parte Epidemiológica Y laboratorial Fortalecido En algunos procesos Por la experiencia Ganada Con las epidemias Y pandemias Que han venido Dándose Durante este tiempo Hay una red De epidemiólogos Que van trabajando De forma permanente A nivel regional A través de un programa De epidemiología Que son los vedores El epidemiólogo Es como El cazador De los virus Es quien detecta Y tiene que dar La alarma Para que el servicio Funcione Entonces Una Una parte Importante De llegar A este Bicentenario Es tener un sistema Un escudo Epidemiológico Fortalecido Por lo cual Se debe tener Esta oficina En un En un momento De trabajo Mucho más articulado Para poder dar Esta información A través De lo que se llama También la comunicación De riesgo Es un punto Muy importante Informar a la ciudadanía Sobre todo En forma concreta Y clara Y clara Las acciones Que tienen Que desarrollarse Cómo Tienen Que desarrollarse Y qué podría Pasar Si no ocurre Y eso se ha visto Muy bien Ahora el tema De la pandemia Tratando de hacer Diferentes Formas de publicidad Buscando grupos Objetivos Diferentes A través De necesidades Planteadas Y lograr Medios De comunicación Mucho más Legibles Entendibles Para que se pueda Usar La mascarilla De forma correcta La voz de manos Con los pasos Correspondientes De esa manera Se ha logrado En alguna forma Mitigar Es cierto Que la única Opción Para poder Lograr Por lo menos Cortar La cadena De transmisión Es la vacunación Que se está Trabajando Pero es importante Durante este proceso También hacer las medidas De prevención Y control Creo que un punto Importante Que dijo Lo que yo Reto más Es el tema De prevención Y control Debemos Trabajar Un poco Más Con la atención De primer nivel En el tema De prevención Y control Pero hay Una cosa Muy importante Que muchas veces La ciudadanía Piensa que Salud Solamente Es tema De salud De ministerio De salud Y creo que acá Va un poco Más allá Es un tema También De nivel De gobierno Municipal De las agencias Que están Trabajando También en la zona ONGs Y también La ciudadanía Que articuladamente Se ha visto Exitosas Por ejemplo De dengue Donde Recolección Inservibles Que se han Trabajado De forma Brillante La ciudadanía Participa Activamente Y logra Disminuir Las curvas De dengue Es una enfermedad Que actualmente Todavía sigue En incremento A pesar De que no hay Mucha tensión Las curvas Siguen creciendo En lugares Ya conocidos Que son las Celes Especialmente Que tienen Una forma Endémica No asociada Al cambio Estacional Y como es Una enfermedad Viral Recuerden Que no hay Ningún Tratamiento Mucho Depende De la Respuesta Inmune Y eso Es un Factor Importante Muchas De las Enfermedades Que se Checan Depende Mucho De ese Factor De la Respuesta Que sea La persona Si es Una persona Joven Es una Persona Adulta Tiene Alguna Alguna Patología Previa Tiene Algún Problema Inmunitario Genético Y son Los más Susceptibles Que pueden Enfermarse Por ende Es lo que Pasó En la Pandemia Que ocurrió En este Año Que ustedes Ya conocen Cómo apareció La pandemia Y justamente Qué grupos Fueron Los más Afectados En ese Sentido Solo Para finalizar Es importante Que Lo que ustedes Ven usualmente En la ciudadanía Es este Fenómeno De iceberg Cuando se ve La salud Pública Usualmente Hay enfermedades Que tú puedes Ver Todo el iceberg O algunas Que solamente Ven la punta Del iceberg Y esto Tiene que ver Mucho Con la forma Como se presenta La enfermedad Enfermedades Virales Pueden estar Con sus casos Sintomáticos Y generando Mayor Prevalencia De casos Incidencia De casos Y esto Originaría Mayor Cambios En la Morbilidad Y mortalidad Entonces La importancia De la salud Pública Y tener Un sistema De vigilancia Como el Club Epidemiológico Nacional Fortalecido En las Fronteras En los Puntos De entrada En poblaciones Concentradas Como pueden ser Penales Albergues Y que este sistema Sea interconectado Y genere Información De forma rápida A través De una página Que tiene el CDC Permite de alguna manera Tener información Para tomar una decisión Y es así Y es así Que a través De este centro De enlace A nivel Internacional Con la OMS Tiene esta conexión Y comunicación Permanente Notificación 24 por 7 De que se informa Cualquier enfermedad Que ocurre Y las acciones Que se van Desarrollando Con la finalidad De identificar Tractar Hacer el bloque Epidemiológico Que se tiene que hacer Y trabajar Por último Por ejemplo Lo más cercano Que hemos tenido Actualmente Son un broto De dengue En la zona De Mirones Donde rápidamente El equipo De la DIRIS Con el equipo Del CDC Y las diversas Oficinas Del ministerio Han podido Trabajar conjuntamente Y lograr Identificar Las causas Y bajar Los casos De dengue En la zona Que es Asociado Específicamente A la picadura De un mosquito Que se llama E.S. Entonces Creo que La salud pública Nos da muchas Expectativas Especialmente De las epidemias Y pandemias Al bicentenario Nos ha permitido Tener experiencia Como profesionales De la salud Sobre todo Comunicar Al tema ciudadano De las enfermedades Que existen Que hay una oficina Dentro del ministerio Que ve estos temas De infecciones Y epidemias Y que hay un grupo De formación permanente Que se está haciendo No solamente a nivel de Lima Sino a nivel regional Donde se forman Epidemiólogos formados Con la finalidad De que sean los vedores Los cazadores De los virus Y puedan así Realmente Determinar O capturarlos A través de los cercos Y evitar que se propague La enfermedad Doctor Disculpe Dos minutos Para decir Sí Muchas gracias Y eso es lo que quería Con eso Terminar La presentación Entonces Tenemos grandes retos En estos 200 años Que han pasado Y justamente Ahora tenemos Que avanzar mucho Ya con el tema De El conocimiento individual De la respuesta De la respuesta individual A las patologías Que permitan De alguna manera Ver esa respuesta Que hemos visto ahora Que muchas personas Afecta sin saber exactamente A qué se debe No es un tema viral Sino es un tema De respuesta inmune Y tenemos que ver Temas genéticos Por ejemplo Entonces En estos 200 años Tenemos que seguir Actualizándonos Permanentemente En la detección Control Y prevención De enfermedades Muchas gracias Ok Muchas gracias Doctor A continuación En rueda De preguntas En este lugar Los señores Participantes Con mi Voy a Hacerle las Tres primeras Preguntas Al doctor Carbone Y es la siguiente Primera pregunta ¿Qué garantiza La implementación Del plan Multicentral Perú Saludable Al 2030 Y donde Tenemos como Actual Principal Al ministro Sobre la salud De la persona De la familia Y la comunidad Segunda pregunta Doctor Carbone Si la DM HTA Obesidad Son las complicaciones Que incrementan Las muertes Por COVID ¿Por qué no son Programadas Como enfermedades Priorizadas Para la vacunación? Como tercera Y última pregunta Doctor ¿Cuál es el avance Al 2021 Del sector Salud Sobre cierre De brechas De recursos Humanos Infraestructura Hospitalaria Equipamiento Insumos Materiales Y medicamentos De uso De uso general Y especializado Le cedimos la palabra Doctor Carbone Si quisiera empezar Por las dos últimas El tema De recursos humanos Se ha complicado Más Por dos problemas Uno La cantidad De personal De salud Que ha Enfermado Y que lamentablemente Ha fallecido O que está Convalesciente Después de haberse Recuperado Aquí el tema De secuelas Es muy complicado Sobre todo Las secuelas De carácter Neuropático En los Españoles Los italianos Y también Los expertos De China Que nos visitaron A lo largo Del 2020 Nos decían Que las Secuelas Iban a costarnos Probablemente Más que la propia Pandemia Y parece que La tendencia Lo va a ir Demostrando Porque hay secuelas Que pueden durar Meses Hay secuelas Que pueden durar Años Y hay secuelas Que pueden durar Toda la vida Sobre todo Las de carácter Neurológico Neuropático Neurofisiológico Es más Eso significa Que en los próximos Años No solo vamos A tener una Gran demanda De médicos De familia Sobre todo En el primer nivel Sino de rehabilitadores Físicos En todo lo que Se nos ocurra Pero adicionalmente A eso Mantenemos Hasta el día De hoy Un 30% De personal Que está Ausente De todo El sistema De salud Eso puede Significar Alrededor De 77 mil Personas Ya Por razones De edad O de comorbilidad Esa situación Hay que examinarla Entre todos En primer lugar Porque casi Todo el personal De salud Está vacunado En particular Aquellos que tienen Comorbilidad Y que tienen Una edad Entre comillas Mayor de 60 Hay que examinar Hay que examinar un tema De equidad Con quienes No están Haciendo Trabajo A distancia Debo decir Que se está Investigando El tema De la realidad Del trabajo Remoto Y este No está Abarcando Como se había Pensado Al grueso De personas Que no están Laborando Hay un tema Muy complicado Entonces Quiere decir Que si ya Teníamos Una brecha De determinados Grupos De personal Esto se ha Complicado Más Con las Particularidades De la pandemia En materia De infraestructura Y de equipamiento Hay una fuerte Cantidad De varios Miles De millones Que ya estaba Comprometido En lo que se llama El marco Macroeconómico Multianual De inversiones La mayoría De los cuales Deben tender a ser Del primer nivel De atención Que es el más Importante Para frenar Esta pandemia Y la próxima Que pudiera Afectarnos En cuanto a las En cuanto a las enfermedades Que no se han incluido Todavía en las Vacunaciones Hay un comité De ética Está en la PCM Que examina A partir de la Información del Ministerio de Salud Cómo se van Incorporando Nuevos grupos Ellos son los que Han decidido Por ejemplo Después de cuidar A los cuidadores Involucrar En paralelo A las personas Que ya tenían Más de 60 años A las personas Con problemas De enfermedades Raras Y huérfanos A personas Con problemas De salud Mental Y a otros Grupos Humanos Y así lo van Haciendo y examinando Las condiciones Que ustedes Han mencionado Están Todavía en proceso De examen Para una Toma de Decisiones Es el mismo Proceso Que ha seguido Chile Israel Inglaterra Vacunación En paralelo De carácter Territorial Hemos intercambiado Con esos tres Países Y estamos Siguiendo Un camino Parecido Por lo tanto Les pido un poco De paciencia Porque en algún Momento En paralelo Con los que Están sanos Serán incluidos Los otros grupos Me permite Por favor ¿Puedes repetirme La primera Pregunta? Porque no la entendí Muy bien Perfecto Perfecto Doctor ¿Qué garantiza La implementación Del plan Multisectorial Perú Saludable Al 2030? ¿Dónde tenemos Como acoso Principal Al Minza Sobre la salud De las personas La familia Y la comunidad? Es una política De estado Si bien es cierto El Minza Lleva adelante La rectoría A partir de la ley De fortalecimiento De rectoría El reglamento De rectoría Que les animo Que es parte De los adicionales Que se ha aprobado Y que en sus artículos 16 y 17 Dice Que son vinculantes Las políticas Sectoriales Y multisectoriales Y que se está Complementando Lo lamento Esa es la parte Que No es tan amable Con un reglamento De infracciones Y sanciones Que va a implicar Incluso Hasta muerte civil A funcionarios Que no respeten La rectoría Pero lo más importante Es que son 13 sectores Más Toda la sociedad Y los actores De salud Que se han Involucrado Esa tiene que ser La mayor garantía Su plan De implementación Está siendo Aprobado Progresivamente Para ejecutarse Hasta El 2030 Por lo tanto La mejor garantía Somos todos nosotros Pero una cosa más El que es El Estado Es una política De Estado Implica Que la rectoría No es absoluta Del Minza Por ejemplo Rápidamente En enfermedades Transmisibles Metaxénicas Claro El Minza Es excelente rector Pero en nutrición En desnutrición Y anemia En este momento Es el MIDIS Quien lleva esa lucha En lucha Contra la violencia Familiar Doméstica Y lo demás Es el Ministerio De la Mujer Y Desarrollo O sea Hemos convertido Una política De Estado En una responsabilidad En función A temas De distintas áreas Del Estado Y eso Alivia el peso Y a la salud No es solo Del Ministerio O el sector salud Es de todos Ok Muchas gracias Doctor A continuación Dos preguntas Para el doctor Augusto Tarazón ¿Qué políticas Públicas Están O se deben Implementar En materia De salud mental Integral A efecto De reducir El alto Índice De violencia Física Y psicológica Que atraviesa El país Más aún En épocas De pandemia Y la otra Pregunta Doctor Es qué Políticas Públicas Recomendaría Desde el Colegio Médico Del Perú Para nuestro Sistema De salud Adelante Doctor Tarazón Le cedemos La palabra Muchas gracias Bueno En relación A la salud Mental Efectivamente Ese es un Tema Que cobra Cada vez Más vigencia Producto De la pandemia Que también Ha incidido En la salud Mental Individual En la salud Mental Familiar Y en la salud Mental Comunitaria Y social En general Y por lo tanto Esos tres niveles Tienen que ser Abordados Para poder Compensar Los grandes Problemas Que estamos Atravesando Pero también Hay que tener En consideración Que antes De la pandemia Ya teníamos Problemas De salud Mental Comunitaria Familiar Individual Producto Que observamos Violencia Doméstica Violencia Callejera Diversos Aspectos Que contribuyen A tener Un panorama En el que La salud Mental Se encuentra Con necesidades De ser Fortalecidas ¿Qué hacer Frente a ello? Bueno Desde el Ministerio De Salud Se ha venido Impulsando Todo lo relacionado A la salud Comunitaria A través De los Centros Comunitarios De salud Mental Que es Un intermedio Que permite Que las familias Y las personas Puedan Mejorar Su estado De salud Mental En su propio Ámbito En su propio Medio En ese Sentido Suscribimos La Política Que en Grandes Rasgos Ha señalado El Ministerio De Salud Pero Adicionalmente Se tiene Que Descentralizar A los niveles Regionales Y locales Y hacer Una política De salud Pública Mental Que involucre También A los sectores Educativos Al sector Inclusive De gobiernos Locales Porque también Tiene que ver Mucho Con Los Condicionantes De la salud Mental Hay que Recordar Que la salud Mental También Es el resultado De varios Factores Y dentro De esos Factores Está Relacionado A otros Sectores Entonces La política De salud Mental Necesariamente También Al igual Que en Otros Problemas Sanitarios Atraviesa Por la Multifactorialidad Y eso Implica Que también Son muchos Actores Que tienen Que participar En la solución De este Problema Y en el Abordaje De este Problema En el Nivel Más De mayor Individualidad Posible Hablando De personas Y de mayor Individualización Hablando De familias Que están Mucho más Relacionado Con el Primer nivel De atención Con los Gobiernos Locales Y con el Entorno Inmediato De la Comunidad En relación Al sistema De salud Al sistema De salud Hemos señalado Que es un Sistema Que está Un tanto Desligado De los Reales Problemas De salud Porque No nos Está resolviendo Los grandes Problemas Sanitarios Que tenemos Eso Se refleja En la Enorme Mortalidad Que hemos Tenido Sabemos Por la Información Que Tiene El Ministerio De salud Que Cuando Se habla De un Número De fallecidos Por COVID Es el Número De fallecidos Por COVID Confirmado Pero Adicionalmente El SINADEF Nos da Otro Número Que es El doble O el triple Esa Diferencia Es de Fallecimientos Por otros Problemas Sanitarios Es Fallecimientos Por cánceres No atendidos Diabetes Complicadas No atendidas Cardiopatías Complicadas No atendidas Es decir Que la Pandemia No solo Produce Fallecidos Por COVID Si no También Incide En el Fallecimiento Por otros Problemas Sanitarios Y algo Adicional El fallecimiento Domiciliario El año 2020 Hemos cerrado Con 84 Mil Fallecidos En domicilio Cuando Los años Anteriores Estábamos Alrededor Entre 20 A 30 Mil Fallecidos En domicilio El año 2020 Con 84 Mil Y hasta Marzo De este Año Estábamos Con 34 Mil Fallecidos En domicilio Eso Significa De que El sistema De salud No está Logrando Solucionar Resolver Los problemas De la demanda Y si eso Es así Evidentemente Necesitamos Cambiar En varios Aspectos El problema De la organización De los servicios De salud El financiamiento Que ya lo hemos Señalado La necesidad Enorme De que Los planes Programas Y políticas Estén Acompañados De recursos Especialmente Financieros Resolver El problema De los recursos Humanos Y resolver El problema De la gobernabilidad Y la gestión Sabemos Cuántos Ministros Y Ministros Han pasado En un quinquenio 14 Se viceministros O más Entonces En ese En esa mirada Es difícil Que se haga Políticas públicas Continuas Y sostenidas Entonces La gobernabilidad También tiene Que Resolverse Porque es un factor Que influye En los resultados Sanitarios Gracias Muchas gracias Doctor A continuación Me han hecho llegar Tres preguntas Para el doctor Manuel Loaiza La primera Pregunta Sería ¿Cuáles Han sido Las enfermedades Endémicas Que provocaron Más muertes En el país En los últimos 50 años? La otra Pregunta ¿Cuál es La capacidad De transmisión Que tiene El coronavirus? Y la tercera Pregunta ¿Qué experiencia Debemos de aprender De la pandemia Del COVID-19 Y políticas públicas Deberían implementar? Adelante Doctor Manuel Disculpe doctor No lo escuchamos Disculpe El audio Por favor Ok Listo Adelante Gracias Referente A las enfermedades Endémicas Que han aparecido Los últimos 50 años Una de las Enfermedades Que ese tiempo Apareció Fue la malaria Lo que causó Un gran impacto En las personas Muriendo Con alta letalidad Y que hubo Un trabajo Permanente Casi hasta Erradicarse Y que luego Por el fenómeno Menino Estar Nuevamente Incrementó Otra enfermedad Que también Causa Mucha mortalidad Es el VH En los primeros momentos También había Mucha mortalidad Y luego Las epidemias Que hemos tenido Sobre todo De HNN1 Y la que más Ha causado En este momento Es de COVID Que ha sido Una de las Mayores causas De mortalidad Registrada En los últimos 50 años Asociados A los factores Sobre todo De la transmisión Y eso va Con la segunda Pregunta Que comentaban Que la transmisión De un virus Y como todo virus Funciona Es sobrevivir Como el virus La única forma De sobrevivir Es invadir En una célula Lo que hace Es ingresar A la célula humana Y cada vez Busca mejores Mecanismos De adaptación Incluir Incrustarse Duplicarse Y seguir Viviendo En ese sentido Cada vez El virus Es más inteligente Y lo que hace Es formar Esas variantes Que conocemos Que van apareciendo De acuerdo A la cantidad De la replicación A la cantidad De casos Que aparecen Y estas Como son Imagínense No son 20 ni 100 Son 100.000 O 200.000 Réplicas Que se van haciendo Por eso que es importante La vigilancia Genómica Para identificar Estas variantes Que pueden ocurrir Y que están asociadas Sobre todo A la alta transmisión Y a la rapidez En producir la enfermedad Es decir Tienen una Alta contagiosidad Y eso es importante Porque justamente A partir de eso Lo que tenemos que hacer Y la pandemia Nos trae Es Tenemos que Tener un sistema De vigilancia Mucho más Acorda En este momento Que tenga Una vigilancia Laboratorial Y epidemiológica Permanente Atrás de puestos Sentinela Que se puedan hacer La vigilancia Probablemente Otra pandemia Que ocurra Va a ser también Respiratoria Porque es la forma Más rápida De la transmisión Que pueda haber Y vamos a pasar Por lo mismo Y ya pasamos Con el H1N1 Sino que A diferencia El H1N1 Este tiene Mayor capacidad De transmisión Y sobre todo Afecta más A las personas Con comorbilidad Y eso ha sido De repente Uno de los casos Que hemos tenido Que mapear Entonces ¿Qué tenemos que hacer Ahora? Y ya lo han dicho También los ponentes Es tener un mapeo De los no transmisibles Tener claramente Ese padrón nominal Que necesitamos Para ubicarlos Dónde están Cómo trabajar Con ellos A nivel primario No es vital Que un paciente Que tenga diabetes Lleguen un diabético A un problema De problema renal Tenemos que Identificarlo tempranamente Y ese paciente Comenzar a tratarlo Y hay muchos Que pueden salir O permanecer ahí O a otro sitio Tendrían que hacer Otro tipo de medida Pues es importante eso La vigilancia Justamente permite Identificar Estrategias De zonas de riesgo Por zonas susceptibles Y a través De la implementación De servicios de salud Con la vigilancia Hacen lo que se llama Monitorio Intervención Impresión Y control Esa es parte De lo que deben trabajar No puede haber Equipo de servicios Sin epidemiología Ya que la epidemiología Te da la luz Y la intervención sanitaria Es justamente eso Ver dónde estás Cómo intervienes Cómo haces el equipo Integral Y cómo tienes que abordar Esos temas Y lo básico Que es detectarlo Entonces necesitamos Nuevamente A partir de esto Comenzar a tener Todo mapeado Se puede tener Informáticamente Sí se puede A pesar de que El sistema es fragmentado Y segmentado Existe el sistema De información Y se pueden hacer Yo actualmente Ya se pueden hacer El tema es Un poco Comenzar a trabajar Este sistema Dejarlo Como ya ocurre Inmunizaciones Por ejemplo Ustedes entran a una Y ponen su NI Y sale que están vacunados Entonces Yo creo que ahora Se puede trabajar en eso Y sería importante Esta nueva propuesta Y aprovechar la pandemia Muchas gracias Muchas gracias doctor A continuación Los invitamos A escuchar Las palabras De cierre Del evento A cargo Del señor Walter Masgo Manco Especialista Parlamentario De la Oficina De Participación Ciudadana Del Congreso De la República Deseemos La palabra Señor Walter No lo escuchamos Señor Walter Su audio Por favor Franklin Habilítale el audio Por favor Frank Por favor Gracias Muchas gracias Germán Para la Oficina De Participación Ciudadana Del Congreso De la República Ha sido todo un honor Poder escuchar Las ponencias De tres destacados Especialistas En políticas Públicas De salud Y precisamente Digo En el caso Del doctor Fernando Carbone Doctor Augusto Tarazona Y doctor Manuel Loaiza Porque no han hecho Sino reflejar Lo importante Que es hacer Políticas Públicas Para hacer Reformas Sustanciales En el estado En el caso De la salud Como en el caso De la educación Como en el caso De la infraestructura Como en el caso De la economía Se necesita Enfrentar Los grandes problemas Públicos Con adecuadas Políticas Públicas En este caso De salud Y lo que hemos Escuchado El día de hoy Y todos los que Están conectados Al Zoom Y al Face No es sino Ver cómo Desde un ámbito Profesional Desde la ciencia Se pueden atacar Los problemas Del estado Los problemas Y las demandas Ciudadanas En este caso En los temas De salud Con adecuadas Políticas Públicas Que significa Trabajar Desde un buen Diagnóstico Análisis O de una buena Gestión O implementación Y un adecuado Monitoreo Y evaluación De dichas Políticas Y para mí Y para mí En todo caso Para todos los que Hemos tenido La oportunidad De escuchar A los tres Destacados Ponentes No es sino Ver lo importante Que es Trabajar Políticas Públicas De una manera Sistematizada Con ciencia Con evidencia Esto es una Eso queremos Nosotros Cuando nos planteamos El reto De hacer esta Agenda Bicentenario No es solamente Para ver Lo que había sucedido En nuestra República En los 200 años Que transcurrió Desde la independencia Sino verlo En perspectiva De futuro En prospectiva Y eso Creo que se está cumpliendo Para nosotros Sinceramente Es muy grato Haberlos escuchado A los tres Ilustres ponentes Y creo que Para todos los que Hemos seguido La conferencia Del día de hoy Pues nos sentimos Muy complacidos De su participación Muy agradecidos A las tres personas A todos los participantes A través de nuestra Plataforma Zoom Y del Face Muchas gracias Por su participación Y declaro Por clausurado La videoconferencia Del día de hoy Muchísimas gracias Muchas gracias Walter Y como parte final Del evento Invitamos a todos Los asistentes Activar sus cámaras Para tomarnos La fotografía Del recuerdo Por favor Levanta la mano Muchas gracias Estimados participantes La videoconferencia Ha concluido Agradecemos muy Especialmente A los señores Expositores Por sus excelentes Ponencias Y al público Por su amable Asistencia Dando realce A este evento Muchas gracias Por su asistencia Buenas noches Muchas gracias Hasta luego Hasta pronto Hasta luego Buenas noches A todos Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.